Luego de que Donald Trump firmara un decreto para inhabilitar las medidas ambientales de Barack Obama que apuntaban a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, China y la Unión Europea reafirmaron su compromiso con el Plan Global para frenar el cambio climático, y es que durante la administración de Obama, las naciones se acordaron avanzar en la misma dirección y al mismo tiempo. El líder de la minoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, aseguró este miércoles que la bancada está unida, incluso la de los republicanos, contra cualquier legislación presupuestaria que incluya fondos para la construcción del muro en la frontera con México y afirmó que no van a tolerar ninguna propuesta que incluya la barrera fronteriza. Cerca de 150 migrantes desaparecieron luego de que la embarcación en la que viajaban rumbo a Italia naufragó en las últimas horas en aguas del Mediterráneo, informó la Organización Internacional para las Migraciones que teme hayan muerto. De acuerdo con un sobreviviente rescatado, entre los desaparecidos estaban menores de edad y varias mujeres embarazadas.